Ahora sí amigos, vamos de nuevo entonces con este tutorial que estamos haciendo de el Goku Ultra Distinto Se me acaba de caer el joystick y que mi novio no me vea porque hasta las pelotas Bueno, nada, vamos entonces con el joystick rosado y el tutorial del Goku Ultra Distinto Donde vamos a ver literalmente no solamente lo que hacen los mejores Goku Ultra Distinto del mundo Sino que además se lo voy a enseñar muy fácilmente para que ustedes, el que no sepa literalmente de esto Lo sepa, el que por ahí lo sabe, por ahí, lo mejore Pero simplemente entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente amigos míos Vamos a utilizar con el gran Goku Ultra Distinto esto, fíjense que es 5 barritas y ya le tiré todo, le bajé todo Fíjense entonces, yo voy a poner, ahora les voy a poner acá en pantalla Entonces, a ver, vamos a tratar de hacerlo de nuevo para que lo vean, porque recién entre el corte y eso, por ahí se perdieron Básicamente la estrategia que vamos a aplicar ahora es la siguiente Estamos de cerca, fíjense que esto es muy rápido Y lo está diciendo ahí el mejor Dr.Wilio del mundo que está ahí en la plataforma morada ahora mismo Cruxius Que está diciendo que es imposible pararlo, este ataque, o sea, es tan rápido que es imposible pararlo Ahora, si nosotros tenemos el modo Sparking, si nos acercamos, fíjense, miren, miren esto Y acá me van a, esto que les voy a explicar chicos, me lo van a querer callar varios Porque literalmente está muy roto y lo hacen los, los más pros, los más pros, obviamente que los más pros, los más, más, más grosos No le importa porque van a seguir siendo grosos, pero, lógicamente muchos que por ahí no son tan grosos Y lo están usando es una gran ventaja Sobre todo en los rangos más bajos, ¿no? Porque te encontrás con que de repente, fíjense la barra de Goku Fíjense la barra de Goku Super Saiyan 3 Y fíjense ahora esto, miren Encima que si se acerca todavía, le sigo sacando una banda Le saqué una barra entera Ahora, repito, no hay que uno O sea, uno no tiene que agarrar y confiarse tampoco de De simplemente hacerlo Y ya Ahora, fíjense cuando tengo el Sparking y tengo el modo de Goku cargado Saca todavía aún más Entonces, es una locura Y ahora la vamos a probar en Ranked para que lo vean, la locura que es Eso que yo no juego combates únicos en Ranked Pero voy a tratar de ganar solamente una Ranked Solamente haciendo eso Me van a reputear Me van a reputear Pero lo que vamos a hacer, el logro que tenemos que lograr Es hacer una Ranked chicos Y solo ganarla Solo ganarla Haciendo esto Y lo vamos a hacer ahora mismo De hecho, no voy a poner pausa el video Ni al directo, ni nada Lo voy a mandar de una todo Para que vean De que lo voy a hacer acá mismo A la primera que venga Bueno, entonces básicamente esto vamos a hacer, ¿sí? Tuki, tuki Y si se acerca le vamos a ir dando, ¿sí? Lógicamente que cuando el personaje tenemos que practicar En el modo de entrenamiento Lo ideal sería Miren Lo ideal sería si lo quieren practicar Y mañana mismo van a estar todos haciendo esto Pero no me importa Porque la idea de este juego es ir mejorando Y cuando haya Cuando estén todos haciendo esto Yo voy a hacer un tutorial De contra esto Así Ahí nomás Pero bueno, ahora vamos a enseñar este Entonces Vamos a poner que Que nos Ataquen Que nos ataquen Con ataques de arremetida ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tratar nosotros Simplemente de Mantener cargada la barra Porque El personaje nos va a tratar de atacar Está medio bugueado Si, escuché Bueno Ahí está Listo Ahí se despabiló Ahí se despabiló Bueno Ahora Goku Esperá Bueno, entonces Entonces Goku se nos va a atacar Con un ataque de arremetida Y nosotros Vamos a tratar de Hacer esto, ¿sí? ¿Ven? ¿Por qué? Porque el tipo nos va a hacer Uy Bueno, ahí la me fijé yo Igual lo maté No había que tirar un Hamehameha Chicos Esa es la realidad Esperamos que nos venga a buscar el Goku Listo Ya nos encontró Bien, ahí está Entonces Vamos a tratar de que Que la computadora se espabile un poco Está re leer de esta computadora ¿Qué le pasa? Parece que Se le bajó la Viste Se le apagaron un par de neuronas A la computadora Bueno, entonces Listo Entremos ahí Y tenemos Ahí tú Y tratar de hacer esto ¿Sí? Todo el tiempo Se nos va a tirar a la espalda Y nosotros seguimos Ahí estuve viendo yo ¿Ven? Ahí ya tendría que haber Tirar ¿Qué hay que hacer ahí? Se tiran para atrás ¿Qué es lo que debería haber hecho? Se tiran para atrás Y empiezan ¿Entienden? Entonces Se me viene así Me tiro para atrás O para el costado Podría ser para el costado también Con la barra siempre cargadita Y si están en Sparking 10 puntos Y le empiezan a dar ¿Sí? Ahora No es tan fácil ¿Sí? Porque El contrincante le va a pegar Entonces Puedes darle una patadita Lo que sea Si lo ven que viene muy encima Tipo Si no se espera Que van a hacer esto Genial Y todo el tiempo Es Tuki Cargar Tuk 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 Ven así todo el tiempo ¿Sí? Entonces vamos a ir ahora mismo A un arranque Y vamos A mostrar Y a probar Esto que estoy diciendo ¿Sí? Para decir Ok ¿Qué tan efectivo es? Bueno Vamos a verlo Ahora ¿Sí? Vamos a verlo Ahora Dice Se ve espectacular Perfecto chicos Me alegro mucho Díganme en los comentarios Que van opinando Si que quieren saber Y demás Ahora Vamos a Entonces Una vez que hacemos esto Me voy a meter un arranque De una De una Sí De un solo saque Y vamos Vamos a ver Este super ataque De 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 Goku Ultra Instinto De un solo saque Chicos De Un solo saque ¿Ok? Y van a ver Realmente Lo efectivo Que es Vamos En línea Clasificatoria Ponemos Combate único Para Jugar con Goku Y Le damos Ready Ahí nomás Espero que no nos toque Ningún Rage Quitter Rage Quitter Y nos vamos Con el Goku Ultra Instinto Ahí vamos No sé que nos tocará Porque No estuve jugando Mucho Combate único Estuve más en Batalla PD Pero Sirve también Para todo Si Juan PD También sirve Ahí está Encontró el toque Genial A ver que nos tocó No sé Que nos va a tocar Bien Si perdemos Perdemos Pero Un guinigo Nos quiere hacer el cambio Ah Estoy en C2 Acá Bueno Nice Bien Entonces Vamos a preparar A ver que onda Por ahí no nos sale El toque Pero la idea es combinarlo Con combos Pero vamos a tratar de matarlo Solamente con eso O sea Solo con eso Y tratar de hacer La menor cantidad De daño de combos Posible Solamente Tratar de aplicar La técnica Que hicimos recién A ver Como les digo Hay que Hay que mantener Ahí está Lista Empezamos Tuki 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 No se le espera Ven Entonces cargamos Y empezamos Nuevo Tuki Bien Entonces Lo común Es cargar Es cargar Y una que tiene cargado Tuki Tuki Lo único que vamos a hacer Los combos Es para que Mira ya no tiene vida El chabón ¿Ven lo que les digo? Para lo único que vamos a hacer Los combos Es esto Entonces lo alejamos Y le damos Le damos Me va a hacer el cambio Me va a hacer el cambio Me va a hacer el cambio El chabón Me quiere hacer el cambio No va a poder No va a poder Bueno Lo terminamos muy rápido Igual Lo terminamos muy rápido Y no nos hizo Absolutamente nada Bueno Fíjense El poder que tiene esto De esta táctica Así Limpiamos a uno Y ya está No hicimos nada No hicimos nada Es una locura Le acabamos de ganar A un chabón En el ranker Ahí no más Y vamos a jugar Contra otro Para no hacerlo Bolsa Este mismo Para jugar Para que vean Que se aplica Con todos Y yo Literalmente chicos Así como Le acabo de ganar A ese con esta táctica Fue recién Ahí se encontró uno Recién Que O sea Recién Sin practicar Mucho fue No estuve Practicando Mucho Esta táctica Así que Vamos a ver Ahora Contra un Kitbu A ver Si se puede aplicar Más o menos Recuerden que Si van a tener que Jugar un poquito A la defensa Al principio Para que Para que Cuando se te venga Encima El rival Te va a venir A la espalda Tratar de Contrarrestar Y después Darle ese ataque Si Esa es la idea Esa es la idea Y repito Si lo estoy haciendo yo Que realmente No la practique Esta táctica No la practique Simplemente La utilice un poquito Y ya está Imagínense Ustedes Si lo hacen todos los días Si alguien Que la empiece a utilizar Todos los días Ok Entonces Miren Me voy a dejar Me dejo el todo Que me pegue No me importa Y vamos Tuki Bueno Ese es el tema El otro tema Es que Cuando se te va De costadito Ahí te cago Un poco Ven Che Bueno Amigo Defendete Ahí está Ahora vamos a hacer Una cosa Miren Miren esto Activamos el modo Sparky Y vamos a tratar De ganarle Simplemente Con A ver si me sale Igual No sé si va a salir Ay Se me trabó Ay Se me trabó El coso Bueno Ahí es el error mío De mi control Pero no importa Ahí está No sé qué pasó Ahora sí Ahora sí Estamos en modo de Sparky No sé qué había pasado Bueno Me la hizo bien Igual Chicos Este Pero Así todos Le vamos a tratar De Le vamos a tener Igual Como estamos en rank Le voy a tener cosos Es así Se me está Está trabado El joystick Porque no me está No me está tirando Bien las cosas Así que evidentemente Es un tema de joystick Que no es otra cosa Pero Porque ella tiró recién El ulti Y no lo tiró Entonces evidentemente Es un tema De joystick Esto Y bueno Lo deconamos Ahí Ya está A ver Repito En esta Por alguna razón Ni me tiró El Sparky Al principio Así que voy a A ver cómo apago Esto Porque ven Que acá abajo Tienen como Un botoncito Acá abajo Este joystick Que cuando lo tocas Sin querer Te caga la vida Vamos con lo nuevo Igual Voy a tratar de resetear Esto A ver ahí Creo que ahí Lo reseteé Bueno Pero ven que funciona Igual Estaba parejo Hasta que empezó Dicen FOP X2 Dicen Bueno A ver Ahora igual Ahora igual Vamos a tratar De hacerla bien De nuevo ¿Qué pasa? Tiene una contra Este Este Cosa Que por eso Que no se puede Spamear como tal Porque el que se aviva Te va a ir de costadito Que es lo que hizo El El Es lo correcto Si Por eso es que No es una táctica Para Spamear solo Y ya está De ganar No No es tan fácil Pero Te da una ventaja Tremenda Vamos que Es así ¿No? Bueno Este es C1 Creo que jugué Contra Kevin Delgado En algún momento Que gané Porque lo recuerdo Creo que En batalla PD Puede ser Bueno Entonces Cargamos El Chon se nos va a venir A espalda Ven Siempre pasa eso Y una vez que está A espalda Ya Empezamos Tuki Y cargamos Si Se viene No nos dejamos hacer nada De hecho Ahí Ven que Que yo estoy ahí Se me vuelve la espalda Otra vez Acá le podría hacer una contracelta Y no se la hice Pero bueno No importa Y ahora Y ahora miren esto Uh Bueno Chon también Me cargó el ulti Y este es peligroso Porque Este Goku Tiene una Genkidama Que te hace Vergas Bueno Ya me la tiró Bueno La comió Y vamos a hacer la táctica Ahí tuve que cortarla Porque ya me queda poco sparking Y tenía que tirarle El coso Igual Yo no sé si lo mato Todavía Pero Fíjense que La vida que le queda Y solo le di los Boom 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 O sea Creo que el Chon ya muere Si murió Bueno Le gané No sé chicos Es un afán Esta técnica Que les estoy diciendo Ya le gané a todos Lo que le jugamos Y lo único que fue Apretar triángulo 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 De hecho Por ahí puedo poner Acá los joysticks A ver si lo ven ¿Ven los joysticks ahí? ¿Va bien ahí? Vamos con los joysticks Así lo ven con los joysticks Eh Está parejo Que empiezo Ese cometido Fue mortal Claro La idea es A Kionichi Kioniko dice Mezclarla con todo Lo demás Que hace Kukul 300 Claro Exacto bro Vamos a ver una más Si vamos a hacer una más Contra un Gohan Que es un personaje Muy rápido Muy rápido Ahí les puse el control Para que vean Lo que hago Van a ver que igual Como no estuve jugando Mucho Kukul 300 También que me spameé Un par de cositas Que no debo hacer Y lo sigo haciendo Lo aclaro Es mejor aclarar Que oscurece ¿No? Mejor aclarar Que oscurece Eh Bueno nada Vamos a hacer entonces Me voy para arriba Che que paso Está trabado Ah no Ahí está Bueno yo cargo Si el tipo quiere Quiere cosas Listo Vamos Tuki Tuki No me importa la distancia No me importa nada Yo le tiro Está tan lejos Que me conviene De hecho a mi ¿Por qué? Porque Yo le sigo tirando Y ya le saqué Una barra Y de nuevo Tuki Tuki No le deja de hacer nada O sea Todo el tiempo Taka 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 Mire Ya ha perdido Un montón de barra El chabón Dos barras más Ya ha perdido Tuki 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 Y no hice mucho Chicos En serio Que no hice nada No hice nada Ahora activo el coso Y ya está Mira 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 esto No estoy mirando Al chabón No sé Donde está el chabón Estoy mirando Miren Ahí Sin mirar Sin mirar Bueno Ahí no llegué Pero no importa Toma Le gané Ya está No duró nada Y es un personaje Que vos decís Es rápido Es un personaje Que uno dice Es rápido El Gohan ¿No? Entonces Y los chacitos Grabando O sea Voy a dejar de grabar Porque Ahí O sea Voy a dejar de grabar Para